¡Sí! ¡Me quiero casar contigo! Voy a invertir en Finca Raíz. Y los vecinos están vendiendo. ¡Qué delicia vivir aquí! Todos tenemos diferentes razones para comprar casa y necesitamos opciones para conseguirla. Por eso en los Bancos Aval tenemos opciones de financiación de vivienda para que escojas la forma de comprar que más te convenga y se adapte a tu estilo de vida. Elige tu vivienda y la forma de comprarla. Elige los Bancos Aval. Grupo Aval. Más que un banco. Grupo Aval.